Elisa Benny, ¿vale? Elisa Benny, Elisa Benny cancelada Elisa Benny cancelada Elisa Benny La lió el otro día, en la sexta noche Hablando de Samuel, la lió parda Eh, duda legal Si ahora un tío hetero Para tolerar y iludir la ley de violencia de género Se cambia de mujer y luego en un futuro gobierno De box, deroga la ley ¿Qué pasa? Que no tenemos casa Eh, está complicado La ley está trans, es que me hace mucha gracia La ley está trans, tiene un periodo De destransización O sea, si no te convence te devolvemos Tu dinero, tiene un periodo de Eh, como de garantía Es que me parece de coña De seis meses, ¿vale? Si en seis meses Te arrepientes, puedes volver a tu Antiguo género, pero una vez pasados Seis meses, legalmente tú ya serías del Género al que has transitado Con todas las consecuencias legales Ahora, si entro de En principio no creo Que pudiese abolir la ley con carácter Retroactivo, pero bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Compañeras Elisa Benny a veces dice cosas Con sentido, otras veces dice cosas Como que las sufragistas Lucharon solo pacíficamente Siendo esto falso Y lo sabemos Cuando le recordé esto Me bloqueo Tampoco creo que tenga razón Hablando de lo que es O no es delito de odio ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Algunos estaréis preguntando ¿Qué es lo que ha pasado Elisa Benny? Es otro debate Es otro debate sobre Sobre las pensiones No, ha sido mucho mejor Jules with flowers Elisa Benny ha intentado ser racional En un debate que no es para nada racional ¿Vale? En un debate que está fundamentado Sobre las emociones Ha intentado hablar de lo del caso de Samuel ¿Vale? Estaban en el debate de la sexta noche ¿Vale? Decían Vamos a hacer temita Para hablar de lo del caso de Samuel El chico este homosexual Al que mataron al grito de maricón de mierda Crimen homófobo O realmente Por cierto He buscado en la RAE La palabra maricón ¿Vale? Y me ha Me ha mandado a marica Y de la palabra marica ¿Vale? Las definiciones son las siguientes Y las voy a leer Marica Afeminado Que se parece a las mujeres ¿Vale? Adjetivo despectivo Malsonante Adjetivo despectivo Malsonante Dicho de un hombre Apocado Falto de coraje Pusilánime O medroso ¿Vale? Adjetivo despectivo Malsonante Dicho de un hombre Homosexual ¿Vale? La RAE Del uso general Que se le da a la palabra maricón Es decir Casi todo el mundo Usa esa palabra Para estas Dos primeras adepciones Y Yo diría que menos gente la usa Para referirse de forma despectiva A alguien que sabe que es homosexual Ya casi medio año Guau Muchas gracias Jorge Moren Ya reconoce esto Ya reconoce esto Bueno ¿Qué es lo que pasa? Que con todo el caso de lo de Samuel Hay un crimen homófobo Es un homófobo Crimen No sé qué Pero estaban debatiendo de esto La sexta noche ¿Qué ha pasado? Que Se empieza a saber ya un poco más Sobre las víctimas Sobre las víctimas Sobre los agresores Salió el otro día Una amiga de estos agresores Diciendo Pero si estos Hablando así en gallego ¿No? Que lo hablamos Pero si estos tienen un amigo gay En el grupo Pero si es que no Le pegaron por ser un chico A ver Le pegaron Tiene toda la pinta A todo lo que apunta Es independiente de que los tíos Fuesen más o menos homófobos Es que no estaban pegando Al chico este Porque creyesen que era homosexual Y había que dar una paliza Por ser homosexual En un principio Era algo que Se estaba barajando Que tenía bastante sentido Era algo que incluso Después de leer Por ejemplo Todo el suceso En el español Incluso yo Dije Hostia Pues tiene toda la pinta De ser un crimen homófobo Ahora según pasa el tiempo Siguen las investigaciones policiales Salen detalles Que no sabíamos antes Como que no le llamaban Exclusivamente maricón También había otros insultos Como el contexto En el que había sucedido esto Como que Por ejemplo Las amigas En el primer atestado Que dieron a la policía Dijeron una cosa distinta De lo que dijeron Luego en los medios de comunicación Una serie de cosas ¿Vale? Una serie de cosas El padre había pedido Que nos utilizase su hijo Como un símbolo político Que nos intentase Politizar La muerte del chaval Una serie de cosas ¿Vale? Entonces Esto llega al debate Y Elisa Benny ¿Vale? Pues Ha decidido O Yo creo que llegó A la conclusión De decir Ostras Pues a lo mejor A lo mejor esto no ha sido Un crimen homófobo ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tenemos? De De anunciarlo como tal O De reivindicarlo como tal Lo cual es algo Que yo también Yo también me pregunto O sea Yo no entenderé jamás Bueno, sí lo entenderé Vale, sí lo entiendo Pero me cuesta Pensar Me parece absurdo Me parece paradójico Me parece extraño Me parece Me parece retromonger Pensar ¿Vale? Que precisamente Supuestamente Las personas que están luchando Contra la homofobia O que más deberían Querer luchar contra la homofobia Y querer que la homofobia No existiese en nuestras sociedades Es decir Parte del activismo LGTB No voy a decir La comunidad LGTB Voy a decir Parte del activismo LGTB Sean Luego Los que Se nieguen A aceptar Se nieguen A ver Que efectivamente Este crimen Esta desgracia Que habría sucedido En En la coruña Puede no haber sido Un crimen homófobo Es que me parece Como que es el mundo al revés Me parece el puto mundo al revés Plan Hostias Vale, en un primer momento Parecía un crimen homófobo Muy claro Pero según Se desarrollan las investigaciones Parece que esa hipótesis Deja de coger fuerza ¿Por qué insistir? ¿Por qué convertirlo En algo personal? O sea ¿Por qué queréis vivir Los activistas En contra de la homofobia? ¿Por qué preferís vivir En un mundo En el que esta agresión En el que a un chaval En el que a un chaval Le han dado Una paliza en la calle Por ser homosexual Cuando todas las Circunstancias Apuntan a otra cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo Vale, sí Lo queréis hacer un mártir De vuestra causa Es que por mucho Que le queráis hacer Mártir de vuestra causa Yo siempre veré preferible Una realidad En la que Este tipo de crímenes No se den por una cuestión De odio Que en la que Sí se den por eso Es que no entiendo Tío Como el Hay como una especie De inversión emocional A partir de la cual Si cualquiera niega Cualquier noticia Cualquier circunstancia Cualquier periodista Niega o cuestiona Que eso puede haber sido Un crimen homófobo Porque todas las circunstancias Todas las pruebas Todas las pesquisas Las investigaciones policiales Apuntan a que probablemente No lo haya sido ¿Por qué? ¿Insistir? ¿Y por qué señalar? ¿Y linchar? A todos aquellos Que realmente Se respaldan En ciertas concesiones Y en ciertas circunstancias Que están apuntando A otra dirección ¿Por qué insistir En una realidad Que no es? ¿En qué beneficia Esto a nadie? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Ya necesitan Mantener la causa viva Pero es que A mí me da la sensación De que Parece Parece Que prefieren vivir En un mundo Homófobo Donde ellos son Las víctimas Donde ellos son El colectivo perseguido Que es peligroso Que salgan a la calle Y demás Prefieren creer Que viven En esa realidad A A que vivan En un mundo En el que Bueno La homofobia Cada vez es algo Más marginal La persecución A los colectivos LGTB Va en descenso La gente La gente cada vez Acepta más Y más Y más Y más Y más Que haya personas Con orientaciones Sexuales diversas Y con identidades De géneros diversos Es que Esa es la realidad ¿Por qué querer Transformar la realidad En algo Más perverso Y más dañino? No lo entiendo No lo entiendo Avanzamos Y es como No, no Pero es que preferimos Los años 80 O los 70 Donde se nos perseguía Por ser gays El rollo ya Pero es que hemos avanzado No, no, no No hemos avanzado Seguimos en la sociedad No hemos avanzado De verdad Hemos hecho muchos avances En 40 años No, no, no Seguimos en esa sociedad El rollo de Vale, tío Es que parece Parece que quieras Vivir en ese mundo Es como cuando Hablo Oigo muchas veces Hablan las feministas Que hablan de Hablan Cuentan un retablo Tío De la sociedad española Que yo digo Tío, esto es la Esto es la España del nodo La España del nodo Vale, pues a lo mejor Me encajaría Con lo que tú me estás dibujando Pues que eso no se parece En nada a la España actual O sea La España actual No es ahí El marido trabajando La mujer en casa Limpiando Y haciendo la comida Y cuando llegue O se la tiene lista O le dan una buena paliza Y demás Que yo no digo Que eso no pase En algunas circunstancias Pero eso ya no es El El marco tradicional De una familia española Ni en broma En fin Vengo del canal de Fer Solo para pedirte Que no grites Vale Gracias, tío Estoy gritando demasiado Y llega mi novia Me ha ido a intentar Un poco más despacito Que es domingo Vale, chicos Con tranquilidad No era una condición Todo esto No parece que sea Una pandilla Que sale A matar homosexuales O a atemorizar homosexuales Entonces yo Y con esto termino Hay muchos casos En los que coger la bandera En Madrid Han aumentado terriblemente Las agresiones A homosexuales Por estar besándose En la calle Es decir Hay casos tan claros Que no entiendo Por qué Hay que hacer bandera De un caso En el que verdaderamente Existen dudas Respecto a esta salvajada Por qué se produce Adelante A ver, Elisabene Te voy a decir cuatro cosas Bueno, no Realmente te voy a decir Las cosas que me vayan ocurriendo Vale No tengo cuatro puntos claros Vale El primero Me parece que Me parece que lo que he dicho aquí Tiene sentido Me parece que Que la realidad Es que Si se analiza El contexto De un suceso como este De una paliza callejera A un chaval Es algo terrible Y se analiza El contexto Las circunstancias En las que se ha dado Como El marco De los potenciales agresores Pues es una situación De noche Gente joven En un En un ambiente De la coruña Donde se suelen dar Pues muchas peleas callejeras Alcoholemias Toxicomanías Todas estas mierdas ¿Vale? Y mucha gente Por la calle Con mucho alcohol Es caldo de cultivo Para que se den Este tipo de palizas Para que te encuentres Con energúmenos Para que se te cruce con uno Para que te cruces con otro Para tal Entonces yo entiendo Que tú lo analices Veas un poco Por donde van las pesquillas policiales A que apunta todo Digas Ostras Si En un primer momento Parecía todo muy llamativo Y muy claro Pero que pasa Que una vez Se aterriza todo esto Pues dices Ostras Es que La palabra maricón Se puede utilizar En muchos contextos También había otros insultos Los agresores No conocían de nada A la víctima De hecho La víctima Ni siquiera había salido Del armario Con su propia familia Es decir No era una persona Que tampoco La vieses por la calle Y dijese Ostras Esta persona Es súper homosexual No Entonces Claro tío Desde las coordenadas Pues esta señora Dice Oye mira Esto yo no lo veo claro No lo veo claro Y me parece legítimo Aunque evidentemente Te van a linchar los tuyos Que no es lo que tienen los tuyos Te van a linchar A mi me preocupa Que este ejercicio De análisis crítico Racional Vale Lo hagas en este caso Está muy bien Porque es una periodista Crítica y racional Y todo lo que quieras Pero sin embargo Sigas defendiendo Unas leyes Como la ley integral De violencia de género Que justamente Niegan Este tipo de contextos En las agresiones Que se puedan producir En el ámbito De la pareja íntima Y tú sabes Que niegan Este tipo de contextos Entonces a mi me parece Un poco Paradójico Que en este caso En concreto Si que estés Mirando la letra pequeña Y pormenorizando Pues ciertos aspectos Que hacen que Este móvil Pues genere dudas El móvil de la homofobia Pues llegue a generar dudas Algo que me parece bien Pero sin embargo No seas tan crítica Y tan fría Y tan racional A la hora De analizar Determinados crímenes Que afecten a las mujeres Y de generalizar Con según que grupos Es como mínimo curioso ¿Vale? Y que al parecer No había salido del armario Ni en su casa Bueno, eso Ya es su problema Que dice que Mira, ya la gente Estaba Vicente de Lara Vicente Lera, perdona Que dice les a Beni Que el asesinato de Samuel No es homófobo Porque no había salido Del armario con sus padres Para ella Lo que no se ve No existe Cuanta ignorancia No, a ver Yo entiendo Voy a defender aquí a Elisa Beni Yo entiendo que Lo que ha querido decir Elisa Beni ¿Vale? Porque voy a intentar Ser comprensivo Tío, voy a intentar No malinterpretar Aposta los mensajes De la peña Para putearles y demás Yo creo que lo que Aquí ha intentado decir Elisa Beni Es Cuando dice que Ni siquiera había salido Del armario No quiere decir que Si no ha salido del armario No es homosexual Lo que no se ve No, no, no Yo creo que lo que Está diciendo Elisa Beni Aquí Es que es una persona Que cuando tú la veías No necesariamente Pensabas que esta persona Era homosexual Es decir No era una persona Que Claramente Fuese telegraciando Su orientación sexual A los demás Como para que Un grupo que no le conozca De nada Llegue O saque la conclusión De que esta persona Es un marica Por lo tanto Vamos a darle una paliza Yo creo que es A eso A lo que se refiere Elisa Beni Intentando ser comprensivo Y buena persona Claro, también te lo digo No es muy poderente Porque es una terfa homófoba Pero es muy hipócrita Y va de falsa defensora Decís por ahí Las feministas siguen Con lo que siguen Lo que quieren ley guardar Es decir Quieren Bueno, vamos a seguir leyendo esto Y luego os leo algunos mensajes Curioso lo de Elisa Beni Y lo de Izeta también Miguel Izeta El tío Miguel Izeta Nuevo ministro de deportes Jugó en Atlético Seis temporadas Y entrenó a España Vía A ver Como Elisa Beni Siga bloqueada Personas con LGTBI Para la noche Se ha convertido En concepción dan causa Los gays Ensañándose con una famosa Elisa Beni Si no entendemos Que los gays son Como lo hetero Aunque con diferentes armas El enemigo Mujeres No entendemos nada Vale, ahora mismo Las terfas Están intentando hacer Corporativismo Con Elisa Beni Y cargando también Contra los gays Porque serían Como los heteros ¿Qué es lo que tienen en común Los gays y los heteros? La pilinga La pilinginiski Que los genitales Los cromosomas Eh... Todas esas cosas Los querotipos Todo eso Todo eso Entonces El corporativismo Esto es todo como Equipos de fútbol baratos Tío No, no, no No son gays contra heteros Son hombres contra mujeres Amigo 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 Me encanta tío Cuando sus propias teorías Interseccionales Se vuelven en su contra Me encanta cuando es rollo de Pero vamos a ver Yo estoy oprimido por ser gay No, tú estás en el bando De los opresores Porque atacas a las mujeres Son las auténticas Aquí es Yo soy del Atleti Tú eres del Madrid El patriarcado Tú En las manifestaciones Por la libertad de expresión Convocadas en Cataluña Las máximas preocupaciones De Elisa Beni Fueron Estado de contenedores Difusión del relato De la transición pacífica Criminalización de los manifestantes No tengo mucho más que decir Elisa Beni Vox Es un oxímeron Declarado Pero les da igual Y piensan que nos van a tenorizar Con una estrella amarilla Elisa Beni Cada día más de Vox Por momentos O sea que llamen ya O sea yo creo que algo Está fallando tío Cuando incluso a Elisa Beni La catalogáis del lado De los fascistas Tío Cuando a Elisa Beni Ya la ponéis al lado De Vox Y de la extrema derecha Es ya Yo creo que Os habéis Habéis gastado ya Ese adjetivo ¿Vale? Habéis gastado ese Ya Ya No tiene ningún tipo de sentido ¿Vale? Que llaméis a Elisa Beni De extrema derecha ¿Sabes? A la Charo Zar Esta tío Madre del amor hermoso Socialista de toda la vida De Dios Elisa Beni Trending topic Por sus palabras Sobre el asignato de Samuel En la sexta noche Es que a Elisa Beni Lo que se le ocurrió Hacer en la sexta noche No se le ocurrió otra cosa Que ir en contra De De la hipótesis hegemónica De que a este señor Le mataron por un crimen homofóbico Dice que había dudas Dice Elisa Beni No entiendo por qué Hay que hacer bandera De un caso En el que existen dudas Samuel no había salido Del armario Ni en su casa Esto ya Discursos como este Contribuyen a la invisibilización De la LGTBfobia Y a cronificar el problema Elisa Beni Responsable De la muerte de Samuel Estamos a eso Estamos bueno Isabel Díaz Ayuso Responsable Vox Responsable Ya Elisa Beni Responsable Todo el que Todo el que no me chupe Los cojones Prácticamente Es responsable De la muerte De este chaval ¿Veis lo que os dije ayer? Periodistas aludiendo Al delito de odio Cuando aquí nada tiene que ver La grabante Del artículo 22.4 Del código penal Realizar el delito Movido por motivos discriminatorios Esa no El artículo 510 Relativo a delitos de odio Que es otra cosa distinta Conclusión Elisa Beni Todo mal Bueno Que Elisa Beni Todo mal Eso me lo creo ¿Vale? Que Elisa Beni La cague Hablando de Jurismos y de leyes Eso me lo creo El patriarcado Ahora se siente mujer Hashtag Acuso a las feministas Es decir Que después de lo de Elisa Beni Ayer Que vergüenza La dais alguna Ya solo falta que les digáis A las personas racializadas Cómo ser o sentirse A Elisa Beni Le están linchando Los LGTBI Cría cuervos Sí A los que está bloqueando Tranquilos Que es su modus operandi Habitual Hay que legalizar a Vox Antes de que sea demasiado tarde Riazor Blues Elisabeth Agresiones que todos los años Se producen por el LGTBI Fobia de la Comunidad de Madrid Como casos puntuales Casos puntuales como el de Javi Galán El pasado 27 de junio Que estando con unos amigos Se le acerca un grupo de hombres Y le dice Que quién se la mete a quién Para después seguirle Y propiarle una patada Que le tiró al suelo O casos puntuales como el de Abril A un chico al que escupieron E intentaron asfixiar Cuando el chico preguntó Que por qué lo hacía Su agresor Dijo que por maricón O casos puntuales Como el de una chica Menor de edad En Alcorcón Que en mayo Fue agredida físicamente Después de que la insultaran Por ser lesbiana O la agresión puntual de Andrew Que ocurrió el otro día A la noche del 3 de julio En plena celebración del orgullo Cuando un policía municipal Le llamó bombón Le llamó maricón Y después le propinó Un bofetón Sin ningún tipo de motivo Todavía estamos esperando A que el señor Almeida Abre expediente A ese individuo Que todavía forma parte Impunemente De los que tienen que velar Por nuestra seguridad Solo alguien que no lo vive Alguien que no le importa Puede frivolizar Y llamar a esto Casos puntuales Entonces si no son Casos puntuales ¿Qué son? Si no son casos puntuales ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que quieres decir? No son casos puntuales ¿Qué significa eso? Si no son casos puntuales Me estás diciendo Que Es algo habitual Me estás diciendo No sé ¿Cuántas personas homosexuales Hay ahora mismo en el chat? Fuera de coña Tiene que haber alguna ¿Cuántas personas homosexuales Hay ahora mismo en el chat? Estáis 870 personas Yo Vale Sí Yo no Yo vi Tú Yo vi Yo vi Vale No sé Os preguntaría ¿Cuál es un poco Vuestra experiencia? Claro Yo realmente Hay una cosa que sí Que tengo que decir O sea Yo acepto Que históricamente Yo acepto Yo acepto Que el colectivo LGTBI Históricamente Ha sido perseguido Eso está claro Y todavía Hay algunos países Donde se le sigue persiguiendo Se le sigue discriminando Etcétera Etcétera En España Creo 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 Que en términos generales Eso no pasa Creo que España Es un muy buen país Muy bien Muy buen país Para pertenecer a la comunidad LGTB Creo que es un país abierto Creo que es un país Tolerante Creo que es un país Que en términos generales No discrimina Creo que es un país Que ha avanzado culturalmente Muchísimo En la tolerancia Al colectivo LGTB Creo que ahora mismo Fíjate Voy a poner de hecho Lo puse el otro día Creo que Instagram Absolute Vale Un Eh Absolute Vodka Gallery Puede que sea esto Probablemente no No Voy a poner Absolute Soy fluido Aquí está Mira El Absolute Con la banderita de España Y todo esto ¿Vale? Este era el vídeo El vídeo este de Samantha Hudson Otra la que medio cancelaron Y luego descancelaron Estamos en la cena Muy buenos días Os damos la bienvenida Una vez más Al programa de las noticias Que importan Yo soy Samantha Hudson Y yo también soy Samantha Hudson Y esto es Absolutamente Samantha Empezamos el noticiario Con una muy buena noticia Y es que efectivamente Vivimos en España Y eso es maravilloso Porque este es un país Muy abierto y tolerante Un país con cabida Para personas como todas vosotras Un país Gay friendly Después de todo ¿Qué no tiene alguna amiguita LGTBIQ plus? Yo tengo dos Si hasta mi madre es no binaria Y eso es estupendo Y eso es estupendo Que estéis entre nosotras Porque os amamos y os respetamos No es así Samantha Sí, desde luego Bueno, por muchas caras raras que pongas Las cifras hablan por sí solas Tienes tu orgullo 2021 Mucho más que nunca Por lo visto Según un estudio de No sé muy bien ¿Dónde? De datos referentes a España Extraídos del Eurobarometer En Discriminación en Europa A una encuesta de discriminación en España A la comunidad LGTBI ¿Vale? Que estaría bien ¿Vale? Porque ahora van a decir ¿Cuáles son los números de discriminación O tal que tendría la comunidad LGTBI en España? Estaréis bien comparar estos números Con los de los años 2010 Con los de los años 2000 Con los de 1990, 1980, 1970 ¿Vale? Y ver cómo era la animosidad De la población española En términos generales Hacia la comunidad LGTBI Y cómo ha ido evolucionando Con el paso del tiempo Al 92% de los españoles No le importa la orientación sexual Al 92% de los españoles No le importa la orientación sexual De sus compañeros de trabajo De sus compañeros de trabajo Pero en cualquier caso Al 85% no le importaría Que la presidencia del gobierno Estuviera a cargo De una persona transgénero ¡Wow! El 85% no le importaría Que la presidencia del gobierno Estuviese Al cargo de una persona transgénero No No sé muy bien Si estas cifras son Exactas Absolutas No sé si muy bien Si a la hora de encuestar a la peña Y preguntarle este tipo de cosas Realmente van a decir Lo que realmente piensan O van a decir Lo que creen que les hace Quedar bien De cara a la galería Pero en cualquier caso No serían malos números Quiero decir Estos números Por si solo Por supuesto Ahora el corto este Trata como de que Samantha Hudson Es rollo de ¡Ey! No son suficientes Un 81% Al 81% De los encuestados No le incomoda Lo más mínimo Las demostraciones de afecto En la vía pública Por parte de dos mujeres ¡No es estupendo! Ya casi nadie le incomoda A las lesbianas Claro aquí dice Para el carro Esto es terrible No nos podemos confirmar Con un 81% Que te respete Solo un 92% Eso es no sé qué Eso es no sé cuántos Y tal Y yo puedo entender De dónde viene esto Pero es rollo de tío Pero tú no puedes ver esto En términos absolutos Lo tienes que mirar En términos relativos Es decir Si viniésemos de un 100% Y hubiésemos bajado un 92% Desde luego No tendríamos razones Para darnos palmaditas En la espalda Pero es que no venimos De un 100% ¿Vale? Venimos Unos años Si vemos 40 años atrás 50 años atrás 30 años atrás El rechazo A la comunidad LGTB Me ha puesto El huevo derecho Y no lo pierdo A que era mucho más alto Y mucho más pronunciado Esto significa Que hemos llegado A un momento De perfección absoluta Que ya no tenemos nada No, no, no Significa Que vamos Mejorando De forma Progresiva Y probablemente Exponencial ¿Vale? Entonces lo que tú No puedes hacer ¿Vale? Cuando una cultura Cuando una sociedad Está mejorando Está siendo cada vez Más abierta Y más tolerante Cuando la tendencia De esta sociedad Es a aceptar Cada vez más A la comunidad LGTB Sean lesbianas Sean trans Sean homosexuales Lo que tú no puedes hacer Es lo que estáis haciendo Una parte del activismo LGTB De antagonizar A esta sociedad De confrontarla De señalarla Como si fuese El reducto De la homofobia Y la LGTB Fobia Y todo lo malo Y todo lo tal Pero yo Vamos a ver Señoras y señores Había un progreso Hay un progreso Muy fuerte En los últimos 20, 30, 40, 50 años Tú no puedes Coger Y a una sociedad Que está en clara progresión Cada vez abriéndose más Y abriéndose más Y abriéndose más Y decir No Esta sociedad es homófoba Es terrible Y los heteros Estáis oprimiendo A los gays Y los heteros Son este grupo De gente indeseable ¿Vale? Que le dan dando palizas A la gente Por la calle Por ser homosexuales Y demás Porque ahí lo que haces Cuando empiezas a confrontar En ese momento Ya verás Como hay un puto parón Ya verás Como de repente Mucha gente Muy superficial Empieza a identificar A la comunidad LGTB Como una comunidad Que les antagoniza En vez de contra Una comunidad Con la que tienen Que coexistir Y con la que es Perfectamente natural Cohabitar Señor y señores Pensad un poco Las mierdas Que están haciendo Parecéis gilipollas Tío Parecéis gilipollas I am We64 Muchas gracias Te falta pegarle A la cámara No, le pegaba A la cámara Bro Lee el mensaje De Eminecard ¿Dónde está Eminecard? ¿Dónde ¿Dónde está El mensaje De Eminecard? Me gustaría leer El mensaje De Eminecard Pero a saber ¿Dónde está? Arriba Está destacado Ya, bueno Trujol Ah, vale Aquí está Mi experiencia Mi experiencia como Hombre gay Dice Eminecard Es que la homofobia Es una violencia Soterrada Que oprime muy adentro Tengo 30 años Y he podido vivir Quizás en los mejores años Y uno de los mejores países Para ser gay Pero aún así Mi madre me rechazó Y me dijo que ojalá No fuera gay Mis abuelos no lo saben Porque no darles un disgusto Porque son puro franquismo Solo mis amigos elegidos Me aceptaron sin problema Y sí No me han pegado Afortunadamente Pero sí me han mirado Con asco Dice Eminecard Pues tío Lo siento mucho Y evidentemente Creo que es una sociedad O sea Creo que es Es algo que Que como tú has dicho En plan Tu madre te ha rechazado O sea Tu madre no le gustó Lo de que fueses gay A tus abuelos Directamente Ni se lo has dicho Pero sí que convives Y Y Y tratas con ello Con naturalidad A gente que entiendo Que es más de tu edad Y que es más de tu generación Es decir Estoy convencido ¿Vale? Estoy convencido Y sobre todo En determinados ambientes Es decir No es lo mismo Que te toque ser gay En una familia conservadora Que vive En En la cuenca profunda ¿Vale? Que te toque ser gay En una familia Más o menos abierta Liberal Que vive en Madrid O que vive en Barcelona ¿Vale? Evidentemente No es lo mismo Y yo sí que entiendo Que tiene que haber Determinados contextos Y demás Pero En líneas generales Y en términos relativos Es decir Esto no se puede medir Siempre se tiene que medir O con el pasado O se tiene que medir Con otras sociedades O se tiene que medir Con otros países Yo sí que creo Que Vamos en un O sea Por lo menos voy a decir Que íbamos En una buena dirección O que vamos En una buena dirección Atendiendo a Cómo se posiciona Frente a la sexualidad De terceros Otras De generaciones pasadas Con respecto a la actualidad Yo recuerdo Hubo una época Que estoy seguro Que mis padres llegaron Bueno no No una época Pero yo recuerdo una vez Cuando estuve veraneando En Palma de Mallorca Que me hice del Barça Mi padre era del Madrid Y les dije en plan Yo tengo que contaros algo En plan se lo dije así muy serio Y yo estaba seguro De que mis padres pensaban Que les iba a decir Que era homosexual Y les dice Que me había hecho del Barça Y mi padre dijo Mira prefería Que me hubieses dicho Que eras maricón cariño Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Se nota la evolución generacional Y los abuelos No van dando palizas Así que si no les gusta Pues no tenga relación con ellos Y ya A ver no Tiene que ser algo jodido Tiene que ser algo jodido Tiene que ser algo jodido Primero aceptarte a ti mismo ¿Vale? Luego que te acepten tus padres Luego que te acepte Tu familia Que no puedas ser quien eres O expresarte de la forma que quieras A lo mejor delante de la abuela Porque ya tiene 80 años Y para qué darle ese disgusto ¿Vale? Ese tipo de cosas Tiene que ser algo jodido Pero yo creo Que como sociedad culturalmente Avanzábamos en una buena dirección Y creo que avanzamos todavía Pese a esta gente En una buena dirección Es lo que yo creo ¿Vale? Y yo creo que bueno A lo mejor la generación de tu madre Sigue rechazándolo Pero esta generación Ya pues la de millennials y demás Pues cada vez está más abierto Ese tipo de cosas La siguiente probablemente No estará más Y la siguiente probablemente Será algo totalmente irrelevante Pero lo que O sea Pero yo Con lo que no creo Que se avance nada Con lo que no creo Que se gane nada Es con antagonizar A una parte de la sociedad ¿Vale? Reducirnos A nuestros grupos Generar el relato De que esto es una especie De guerras Entre homos y heteros Y heteronorma Y gente que te oprime Y gente oprimida Así yo no creo Que vamos a ningún lugar De hecho yo creo Que frenamos en seco Cualquier tipo De empatía Que mucha gente Podría sentir Hacia esta gente Y que de repente Ve como se le está Antagonizando De forma sistemática Pezmel12 Muchísimas gracias Por suscripción Tenemos en demasiada Consideración A los putos viejos Como si tuvieran Ya algo que abordar Que no sea problema Que les lleven disgustos Hostia Fíjate Me parece una burrada Ese comentario Pero fíjate El otro día Estaba discutiendo Con alguien Bueno no discutiendo Pero me pusieron Un comentario Hablando ahí De pues por supuesto Que vuestra generación Está más perdida Y está más depravada Y no sé qué Y tal Y me lo decía alguien Que era como De la generación De los 80 y los 90 Y yo estaba ahí Pero vamos a ver Hijo de la gran puta ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si vuestra puta generación Se puso de caballo Hasta las cejas Si era la época De la movida Y del desfase Y de la puta depravación Más loca Que os hayáis encontrado ¿Qué me estás contando ahora? Es que vuestra generación Es que os gusta mucho Salir de fiesta Qué rollo de tío Cómeme los huevos ¿Vale? Cómeme los huevos Por debajo del culo Cómeme los huevos En fin Me estáis babeando En el chat Por ser gay Bueno venga Ya está chicos Ya está Dejar 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 el simpeo Dejar el simpeo LGTB en el chat Por favor Se nota que no ves Discord Hace unos días Te mandé un mensaje de Discord Comentándote algo Y creo que no lo has leído Crees bien Hachi Crees bien Crees bien No he leído muchísimos mensajes Que me han mandado En las últimas semanas No es nada personal También te lo digo Cuando yo era pequeño Era normal encontrarse montañas De jeringuillas En la pared del autobús Para aclarar Mi madre no me rechazó Explícitamente Sigo teniendo relación Con ella y bien Pero obviamente Sé y soy consciente Que tiene un dolor muy grande En que yo sea gay Y sé que ese miedo A que yo sea gay No es tanto Por mí Como por el tema Del odio de los demás Los problemas Que eso pueda traerme Y el tema de hijos Pero que tu madre te diga Prefiero que no seas así Cuando eso no es una elección Pues duele muy adentro Bueno pues mucha fuerza Emin Card Y un abrazo muy fuerte chicos Vamos a intentar Hacerle la vida más fácil A la gente que nos rodea chicos En vez de intentar lo contrario Yo creo que lo único Que os pido tío Es intentar hacerle la vida Un poco más fácil A la peña que os rodea Sean gays Heteros Gordos Calvos Gente que no tiene brazos O ya está Yo creo que Estos son los grupos Que yo considero Ahora mismo Súper oprimidos Vale Entonces Simplemente tío Dejar de antagonizar Dejar de buscar El enfrentamiento La confrontación barata E intentar hacerle La vida un poco más fácil A la peña alrededor Esto también va por la gente Gay Los trans Todo el mundo tío Todo el mundo Dejar de intentar Antagonizar al personal Ahí de No mira Es esta persona Te quiere violentar No mira Que todo el discurso Siempre se tenga que traducir Alguien me quiere dar una paliza Por ser quien soy Y demás Chicos por favor Amor Amor Amor